Amigos de Paso Hondo y de Pueblo Nuevo, ¿qué puedo yo decirle cuando ya Rositi y Amina han dicho? ¿Qué pudiera yo repetir? Única y sencillamente la verdad, que necesitamos la unidad. Venimos de predicarla hace una hora aproximadamente allá de San Juan de Limay. Lo hemos hecho en muchísimos departamentos, hoy lo iniciamos aquí en Estelí, más tarde estaremos en Condega, mañana en Estelí, San Nicolás y la Trinidad, diciendo que no volvamos a cometer los errores del pasado. En este segmento he invitado a Francisco Javier para que platiquemos Francisco Javier y platiquemos sincera, al grano, como dice el programa, al grano con Arnoldo, de la realidad de Nicaragua. Francisco Javier, ¿cómo ves al Partido Liberal? Bueno, yo creo, Arnoldo, que primero tenemos que recordar que el partido tiene un pasado glorioso, pero el porvenir de nuestro Partido Liberal es todavía más brillante. Pero para realizar ese futuro tan brillante que tenemos, hemos tenido una serie de seminarios, como vos sabes, Arnoldo, en donde hemos hablado de que tenemos que reinventar al partido para hacerlo relevante a las necesidades de Nicaragua, que son muchísimas, y para que pueda darle respuesta a lo que el pueblo quiere. La capital, Managua, fue el segundo departamento visitado por el máximo líder y los miembros del CEN. El municipio que divide los dos grandes lagos, Tipitapa, fue el primero en ser recorrido. Aquí se reunió con pobladores liberales del sector en la Casa de Campaña del PLC. Después del encuentro, se dirigió a los distritos 2 y 4 de Managua, en donde fue recibido por correligionarios capitalinos. Para finalizar su recorrido por Managua, visitó Ciudad Sandino, en donde la juventud liberal le demostró su apoyo incondicional. Cuando el liberalismo y los demócratas nos unimos, no hay forma como aquellos que han traído dolor y luto al pueblo de Nicaragua nos puedan ganar. Continuando con la gira departamental, se viajó a Carazo, en donde se visitaron los municipios de San Marcos, Ginotepe, Didiamba, La Conquista, Santa Teresa, La Paz de Carazo, El Rosario y Dolores. En cada uno de estos lugares, se abordaron temas diversos y de gran interés, como la falta de sedulación entre la población, los errores cometidos a nivel interno del partido que conllevaron a la división, el cumplimiento del 40% de la participación de la mujer liberal en cargos públicos, y el proceso de afiliación, en donde el municipio de Santa Teresa fue el que sobresalió al tener más de 1.000 afiliados en tan poco tiempo. Nosotras como mujeres no podemos seguir con el lema, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Estamos a la par de los hombres. ¡Viva la mujer liberal! Ahora bien, para concluir, no solo son mis palabras, sino el sentir de la mujer caraseña. Solicitamos y revise lo que reza uno de los artículos de nuestros estatutos, que es el cumplimiento del 40% de la participación de la mujer... ¡Eso! 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 ¡Viva la mujer liberal! ¡Eso! 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 Que es el cumplimiento del 40% de la participación de la mujer en todos los niveles de las estructuras de nuestro glorioso Partido Liberal Constitucionalista. El derecho de género en la toma de decisiones en el PLC. Ya que recordemos que las mujeres somos el 58% de la población nacional. Ahora bien, agradecemos su presencia y que Dios bendiga a nuestro futuro Presidente de la República. ¡Oye! 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 Después de haber visitado todo el departamento de Carazo, se hizo un alto en las giras y el máximo líder decidió abrir las puertas de su casa, la Hacienda El Chile, en donde se realizó un recorrido de un día de trabajo con Arnoldo Alemán. El presidente honorario del PLC mostró cada rincón de su hacienda, el lugar donde se corta el pasto para alimentar las reces, el famoso helipuerto, los potreros en donde se encuentran 450 cabezas de ganado, el área forestal de 25 manzanas de bosque, así como también el sistema mecánico para extraer leche a las vacas. En este recorrido, se evidenció que el doctor alemán es muy conocedor del campo y de la tierra que lo vio nacer. Los municipios de Cárdenas, San Juan del Sur, Tola, San Jorge, Buenos Aires, Belén, Potosí, son pertenecientes al departamento de Rivas. Estos también fueron visitados por el doctor alemán y directivos del SEM. En cada uno de estos sitios, se reunieron con las directivas municipales, las cuales en su mayoría expusieron el trabajo arduo que se está realizando para afiliar al partido a las personas de la zona. En San Jorge, los pobladores le agradecieron al máximo líder por todas las obras de progreso que realizó durante su gobierno para el mejoramiento del municipio. Seguimos trabajando porque no queremos más sandinismo en Nicaragua y quiero que sepa que el partido está unido en Potosí, que seguimos trabajando y que no nos vamos a desunir. Así como dimos el ejemplo en las municipales, lo volveremos a dar en las nacionales. Tengo 31 años, doctor. Crecí viendo siempre la misma escuela hasta que usted llegó a la presidencia y hoy en día a todos nosotros los que estamos aquí, fíjense en todas las placas que están en las escuelas del departamento de Rivas son hechas por el gobierno del doctor Arnoldo Alemán Lacayo. Previo a la gran convención liberal, se celebró con éxito en el municipio de Río Blanco, Matagalpa, La Alborada Liberal, en donde se dieron cita miles de mujeres y hombres de la zona, de Paiguas, Matiguás, Mulucucú, Ciuna y Río Blanco. El doctor alemán se hizo acompañar de su esposa, directivo del CEN y por diputados de la bancada liberal. También asistieron las delegaciones de distintos departamentos y municipios. En La Alborada se demostró que el PLC es un partido de mucha fuerza y que es el único que puede sacar adelante a Nicaragua. Esto ha sido un éxito. El doctor alemán es y sigue siendo el líder máximo del PLC. ¿Qué espera del partido? Esperamos la unidad liberal de todos los demócratas. Bueno, yo considero que esta visita ha sido todo un éxito porque hemos demostrado la fuerza del liberalismo y que todos los liberales estamos unidos en la casilla del PLC. ¿Qué espera usted del partido PLC? Bueno, esperamos, verdad, que el PLC va a llamar a la unidad, a todas las fuerzas demócratas, para que todos vayamos en estas próximas elecciones contra el Frente Salinista. Estuvo excelentísimo, buenísimo, sí. Estuvo bueno como nunca, como las primeras veces que él venía aquí a Mulucucú, a Río Blanco, siempre excelente. La gente está para apoyarlo y seguir adelante. En conmemoración al 116 aniversario de la Revolución Liberal, el 11 de julio se celebró la Gran Convención Liberal en el auditorio de Plaza Solotlán, en donde asistieron más de 1.800 correligionarios de todos los departamentos del país. En la convención se dio la ratificación del compromiso con la nación de no permitir las reformas constitucionales ni el cambio de sistema de gobierno. También se creó una comisión para iniciar el proceso de reformas de los estatutos en pro de fortalecer la democracia interna, la modernización institucional y la apertura del PLC, así como también una comisión para la búsqueda de la unidad de los partidos liberales y demócratas. A la Gran Convención asistieron convencionales del partido que radican en el extranjero y que viajaron al país para celebrar junto al máximo líder el aniversario de la Revolución Liberal. Que respetamos nuestras leyes y constitución. Nunca pensamos, como pretende hoy el dictador, efectuar reformas para la reelección. Pero hoy aquí, en claras y altas voces, el partido liberal ha dicho no a la reelección, no a la reelección.